Música Vamos a plantear la tarea en varias fases Por favor, yo os pediría, simplemente, silencio, que no todo junto, no vamos a hacer ¿Vale? Entonces, en esta primera fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la última choco-charla del año, del año 2019 Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a plantear una pregunta Y vosotros, individualmente, vais a dar una respuesta de lo que vosotros creáis ¿Queda claro? Yo os doy un tiempo, siempre lo ponemos en pizarra Una vez que pase ese tiempo, que es lo único que tenéis para responder a esa pregunta Luego ya os contaré la siguiente fase ¿A que está claro? Sí La pregunta es la siguiente ¿Qué hace la profesora de Pedagogía Inclusiva cuando trabaja en nuestra clase? Repito ¿Qué hace la profesora de Pedagogía Inclusiva cuando trabaja en nuestra clase? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que hace cuando trabaja con nosotros en nuestra clase? ¿Vale? Hemos repartido tres de documentos los diferentes líneas ¿Queda claro? Utilizando la técnica de trabajo cooperativo Cabeza numerada Lo que vamos a hacer es lo siguiente Prestar atención Todo el mundo tiene que ocupar la misma posición Cabeza numerada Uno Dos Tres Y cuatro Cada uno de vosotros Voy a decir Cada uno de vosotros va a leer en silencio Durante un tiempo que yo voy a poner en pizarra Vamos a leer nuestro documento ¿Queda claro? Recuerdo que cada uno de vosotros tenéis documentación diferente Lo leemos durante un tiempo que lo hacemos Sacándose de conclusiones a la hora de hacer una lectura comprensiva Pasadizamos Posteriormente ¿Qué hacemos? Haremos una apuesta en común dentro del equipo Y cada uno va a comentar lo que ha leído y las conclusiones que ha sacado ¿Estamos? Y por último ¿Qué hacemos? Comparamos lo que hemos respondido inicialmente y individualmente Con las conclusiones a las que hemos llegado una vez que hemos leído el documento Y que hemos hecho la apuesta en común en el equipo ¿Queda claro? Tres pasos Primera Lectura comprensiva por cada uno de los miembros del equipo Segundo Puede ser común para informar a nuestros compañeros acerca del documento que hemos leído Y por último comparamos la primera idea que teníamos con las conclusiones que hemos llegado a la hora de leer los documentos ¿Qué la aclaro? Vale Para la lectura yo voy a dar cinco minutos Comenzamos A la hora de comparar también vamos a decir lo que hemos pensado que ha hecho el documento que hemos llegado A mí me gustaría que una vez que lo habéis leído individualmente Lo primero que vamos a hacer es Vaya a tener un tiempo para explicarle a los compañeros A las conclusiones que hemos llegado cuando hemos hecho la lectura ¿Vale? Y una vez que se lo expliquemos a los compañeros Os daré otro tiempo Para que esas conclusiones se comparáis con lo que habéis escrito inicialmente ¿Vale? A mí me gustaría sinceramente que esas conclusiones como siempre las reflejaran por escrito Para ver nosotras también Luego a qué conclusiones a que llegue a cada uno Porque aunque aquí vamos a hacer luego una cuesta en común Pero nos gustaría tenerla por escrito ¿Parece? Entonces a partir de ahora Contamos un tiempo y en el tiempo Por ejemplo, Dani Pues dice, oye, yo en este documento he llegado a la siguiente conclusión Y lo ajustamos La cabeza es numerada uno Pues yo he llegado a la siguiente conclusión Y lo ajustamos Todo el mundo tiene que estar pendiente de lo que dicen los miembros del equipo ¿Queda claro? ¿En el otro? Lo que tú has pedido Es decir, si yo es en la cabeza primera de la primera uno Pues es la conclusión a la que he llegado yo cuando he vivido Bueno, vamos a ver Ya ha pasado el tiempo Cada uno ha llegado a hacer conclusiones ¿Vale? Y habéis hecho la cuesta en común de los diferentes del equipo Pregunto Hasta aquí estamos todos igual Todos habéis hecho la cuesta en común del equipo Para el equipo no habrá tiempo Vale, tenemos un par de minutos más Vale, ya la última parte ¿Por qué se detención? Bien, por último Os voy a dar un tiempo Un poquito de tiempo ¿Para qué? ¿Para qué? Por un lado Cada equipo elija su portavoz ¿Vale? Que quiera hablar Siguiente Ese portavoz va a leer las conclusiones finales a las que habéis llegado Con lo cual En ese tiempo Primero El equipo se pone en común Para ver qué conclusiones finales han llegado Y posteriormente Ese portavoz que hayáis dirigido Es el que la va a leer ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pues venga Comenzamos Gracias Vamos a ver Y ahora la tarea final Lo que vamos a hacer es Cada equipo Ya le ha ido a su representante Ya le ha ido a su portavoz Para leer las conclusiones que llegan Y vamos a hacer una apuesta en común ¿Vale? Es fundamental Mantener silencio En los diferentes equipos Y escuchamos Al que en ese momento Este presentado su conclusión ¿Sí? Bueno Comenzamos Pues nosotros hemos llegado a la conclusión De que la inclusión Es prácticamente Incluir a la persona que tiene la dificultad Incluirla en el grupo Y hacen actividades No solo con ellos Sino con toda la clase Y los Incluyen Los Colaboran con todo el grupo Mientras que la integración Es solo lo contrario O sea, no van a ver Algunos con dificultad A un aula aparte Y hacen actividades distintas Y los separan del grupo De esta manera Ellos se sienten discriminados Y como diferentes a los demás Muy bien Nosotros hemos hecho Una conclusión de cada póster Y El primero Es estudiar las claves de la conclusión Tiene un montón de salidas No solamente Estudiar con O sea, con los alumnos Sino también puedes Estudiar en la orientación Etcétera Incluso es trabajar con tus compañeros Y Aunque tengan más dificultad de aprender Aunque Tenga más capacidad de aprender Etcétera La integración Es que te apartas del grupo De una profesora O Alguien te Lleva a otro aula Para trabajar De lo que Se te da mal O Y eso Y el profesorado Está abierto Para cualquier pregunta Y se adapta A cualquier persona Y La profesora Inclusión Acude Una hora diaria Al día Para analizar El trabajo Diario Del alumnado Que tiene Difficultad Muy bien Bueno Mi equipo Ya me ha llegado A la conclusión De que Prácticamente Lo que ha dicho Adriana En el otro equipo Que la Profesora De pedagogía Inclusiva Es la que Viene a la clase A ayudar A los niños Que tienen dificultades Y no los saca De la clase Como hacíamos En el colegio Y Los chicos Estaban con el grupo Y se sienten bien Y no como en el colegio Que se sentían Disuneados Y No se sentían Cómodos En la clase Porque no sabían No sabían Incluirse al grupo Muy bien Vamos a escuchar A este equipo Carla En su portavoz Nos va a presentar Su conclusión Nosotros pensamos Que la educación Inclusiva Se centra En las capacidades De la persona Y la integrada Sigue transformaciones Supersociales Y se centra En el diagnóstico Por ejemplo La integrada Sería Sacar del aula Al niño que tiene problemas O la niña que tiene problemas Para el aprendizaje Y darle unas clases Aparte Y la inclusiva Es integrar A toda la clase Y intentar dar la clase Con todos los niños La inclusión Es que a todos los alumnos Lo tratan igual Y la integración Consiste en ayudar A los chicos Y a las chicas Y tratarlos De diferente manera Y la profesora De pedagogía Ayuda a los chicos Y a las chicas Con más dificultades Para el aprendizaje Muy bien Gracias Pasamos al siguiente equipo Va a ser Lucía La que presenta Las conclusiones De Cháñez Nosotros pensamos Que el profesorado inclusivo Ayuda a que haya un buen ambiente De clase Ayuda a los profesores Si hace falta Ayuda a los alumnos Que van mal En algunas materias De ley de ayuda O si tiene otro problema Realice actividades Para aumentar la educación Y gestionar la clase Y resuelve los conflictos Y también regresa las agendas Sí Sigamos con el siguiente equipo Que nos va a presentar Las conclusiones A diario Estos documentos Mi equipo Ha llegado a la conclusión De que estos documentos Hablan sobre todo Lo que hace Y trabaja en medicina Si un alumno Tiene problemas Puede tratar Todo por igual Y no centrarse En un alumno concreto Hemos hecho Las conclusiones De todos los documentos Y en general Hemos llegado A la conclusión De que María Eugenia Se centran las cualidades De todos Nos tratan todos Por igual Tiene que ser Es muy solidaria Con todos Nosotros Para saber Cómo nos sentimos Cuando tenemos problemas Y entiende Que todos Podemos tener Necesidades educativas Diferentes Hablando sobre Los profesores Los profesores De la mayoría De los profesores Básicamente La mayoría De los profesores Del instituto Son inclusivos Hacen tareas inclusivas En el equipo Incluyen obviamente A todo el mundo También Están abiertos A cambios Si los alumnos No se sienten cómodos E intentan motivar A todo educado A uno de los alumnos Cuando sienten Que tienen Un día mal O así Y les enseña Que pueden lograr Hacer mucho más De lo que creen Sinos Mónimos En el equipo Gracias por ver el video.